Presidente, muchas gracias. Comienzo por responderle algo al senador Benedetti. El senador Benedetti, presidente, en las pocas ocasiones que viene, siempre nos dice que nos leamos la ley quinta, que le digamos a nuestros asesores que nos enseñen la ley quinta. Él no sé cuántos años llevará en el Congreso y aún no se la ha leído, no la conoce. O por lo menos no se la ha aprendido. O no la aplica. Senador Benedetti, los artículos 89 y 90, léaselos bien, habla de la asistencia, de la obligación de asistir aquí, para donde nos eligieron y donde cobramos. Entonces, para que nosotros, decirle que nosotros, a pesar de ser nuevos, hemos leído el reglamento y lo conocemos. Y entonces, yo les sugiero que lo lea antes de cobrar el próximo sueldo. Presidente, aquí se dicen tantas cosas sobre el plebiscito, las facultades, las reformas que este gobierno alrededor del proceso de paz ha venido tratando de vender al país. Entre otras cosas, como le agradecemos tanto al gobierno como a quienes impulsan estas iniciativas, como bien se ha dicho en el caso del plebiscito, iniciativas tramposas. ¿Cómo ya nos ayudan? El pueblo colombiano ya ha entendido que la estrategia de la paz y la guerra ya es eso, una estrategia para meterle miedo al pueblo colombiano, miedo del que el gobierno inicialmente decía que quienes se oponían o se oponen al proceso de La Habana hablan del miedo o tratan de meterle miedo al pueblo colombiano. No, es el propio gobierno y los impulsores del proceso de La Habana quienes viven en eso. Y ya el pueblo colombiano conoce ese temito de la paz y la guerra y que si no se vota por la paz entonces tenemos 20 años más de guerra, etcétera, etcétera. Aquí se ha dicho inclusive como le agradezco al senador Barreras que habló aquí del tema de París, de lo que ocurrió tristemente allá y nos decía que ese no es un gran ejemplo para que los colombianos entiendan y voten sí al plebiscito. Yo diría que ese es el ejemplo para que o voten no o no voten esto que el gobierno está proponiendo. No sé qué diferencia hay o qué diferencia le encuentre el senador Barreras a lo de París y a lo de Bojayá por ejemplo. la gran diferencia es que quienes nos oponemos a lo que está ocurriendo en La Habana no a la paz no estamos pudiendo aniquilar a los que cometieron semejante barbaridad en París como lo están pidiendo 24 países allá que es aniquilar a esos terroristas que cometieron semejante barbaridad. Aquí nosotros estamos diciendo no que se dialogue claro pero que el gobierno ponga condiciones que nunca las ha puesto. Que se firme un acuerdo con la FARC no acuerdo no que se firme la paz que ese es otro distractivo o ese es otro engaño que le tienen al pueblo colombiano que una eventual firma de un documento con la FARC sería la paz de Colombia otra gran mentira que le están diciendo al pueblo colombiano entonces el cuentico de que aquí hay enemigos de la paz de amigos de la paz enemigos de la guerra o amigos de la guerra pues ya el pueblo colombiano lo ha entendido por lo menos así le dicen las encuestas y eso es precisamente lo que van a hacer lo que desde ya se ilumbra que iría a hacer el gobierno si es que este plebiscito que se aprueba aquí se va a aprobar pero que llegue a feliz término o que se consulte al pueblo colombiano para ello tengo grandes dudas no dudas sobre el plebiscito ni sobre el proceso senador Barreras si está aún por ahí nosotros no tenemos ninguna duda porque lo que se ha venido planteando por parte de la FARC porque el gobierno guarda silencio es clarísimo lo de la impunidad que desde un comienzo el presidente Uribe del centro democrático lo ha venido advirtiendo que paz con impunidad no debe existir y resulta que eso es lo que vienen advirtiendo la elegibilidad todo lo que se ha dicho o lo que desde hace tres años y medio venimos diciendo se ha venido cumpliendo ahora muy bien lo decía el senador Chamorro cuando plantea unas inquietudes que entre otras deben quedar textualmente señor presidente le pido a la secretaría que esas inquietudes queden textuales en las actas de esta sesión porque son inquietudes preocupantes y lávidas usted lo decía senador Chamorro sobre las diferencias entre el plebiscito el referendo etc nosotros le hemos venido advirtiendo aquí con un sí o con un no estamos definiendo por lo menos 400 temas porque si nos han dicho que nomás el acuerdo de justicia tiene 75 puntos los otros 5, 4 o 6 acuerdos más 6 puntos más o temas más puede tener igual el número de puntos 75 y si eso lo multiplicamos estamos hablando de 375 400 puntos o temas que de un plumazo o mejor con un sí o con un no se va a definir o lo iría lo iría a definir el pueblo colombiano entonces presidente nosotros decimos otra cosa con respecto a la manipulación que desde ya el gobierno y los amigos de este proceso han venido dando en torno a lo de la paz igual la paz o la guerra si eso debe ocurrir con el plebiscito que no hay garantías para quienes impulsen o voten por el no pues sencillamente ocurriría entre otras cosas lo que ocurrió en el 57 que no solamente el gobierno sino que pusieron a la empresa privada casi que obligatoriamente o diría yo que obligatoriamente a colocar avisos en los medios de la época invitando o incitando o pidiendo votar por el sí aquí el gobierno con ese miedo que le quieren meter a los colombianos pues sencillamente van a utilizar el estribillo de la paz o la guerra para promocionar el sí y seguramente obtener el resultado repito ojo al gobierno le advierto yo que estoy en el otro lado de pronto le sale mal porque el pueblo colombiano ya ha entendido que eso es una estrategia publicitaria porque además una estrategia sobre una bandera política como la ha convertido bandera electoral no política en los acuerdos de la Habana el presidente Santos entonces se ha hablado ya lo suficientemente sobre el tema del umbral que el gobierno quiere colocarle a este plebiscito mentiroso es muy grave que de un potencial electoral de 33.800.000 colombianos solamente 4 millones y medio vayan a definir algo tan grande como son 375 o 400 temas que nos van a meter allí que van a camular que van a esconder detrás de la supuesta paz o la guerra entonces todo esto sumado a las facultades que cabalgan en este congreso para el presidente de la república con el fin de complacer lo que no lo que en La Habana acuerden sino lo que la FAA impongan en La Habana pues es muy grave para el pueblo colombiano de tal manera señor presidente que en esta corta intervención quería yo resaltar esos algunos puntos reiterados algunos de los que se han planteado pero diciéndole al pueblo colombiano desde aquí que este plebiscito mentiroso que este plebiscito engañoso es sencillamente lo que acabo de decir que con un sí o con un no vamos a definir 400 temas importantes de la vida nacional y de las instituciones colombianas muchas gracias señor presidente www.señor-media.com colombianas colombianas y de las instituciones nos acuerdan